¿Qué tal chicos? Soy Herier, bienvenido a un nuevo episodio de primeras impresiones a este canal, a Only Indies. Coño, que recordad que tengo una secundaria, Only Indies series completas, está en la descripción. No sé por qué he hecho este spam de mi canal secundario, pero... Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Wavetail, ¿de acuerdo? Un juego que ha salido hace unas cuantas semanas, si no me equivoco. Un juego muy bonito que no sé describir, diría que es una aventura, eso está claro. Es una aventura muy bonita en la que somos una niña que vamos como surfeando el mar. Creo que el mundo está como inundado por alguna razón, nos la explicarán seguramente al empezar la partida. Y vamos surfeando, ¿vale? Y haciendo pues cosillas. Es muy lindo, dicen que el control es muy bueno, responde muy bien y la sensación del surfeo es súper gratificante. Y ya solo por eso, pues, me gustaría ver qué tal. Empecemos, ¿vale? He puesto textos en español y voces en español. Como esté doblado al español, me muero, ¿vale? O sea, que los textos estén en español es una cosa que espero y me gusta. Pero que las voces también, menuda locura, ¿no? Ahora igual está todo mal doblado. Buenas tardes. ¿Qué tal eso que está en español, tío? Pudiera ir más allá de esa línea. Más allá de esta isla y la plaza. Mi abuela dice que es nuestro refugio. Que el faro nos mantiene a salvo. Pero parte de mí quiere más. Estoy grabando, tengo audio. Es difícil imaginar que el mundo antes fuera distinto. Que podías abrir una puerta, salir y simplemente caminar hasta donde quisieras ir. Pero eso era antes de la bruma. Y de que se hundiera la ciudad. Antes de que vinieran los zarpas y nos lo arrebataran todo. Los zarpas. Los malos, ¿no? Aunque seguimos teniendo amaneceres preciosos. Porque los zarpas no descubrieron cómo quitárnoslos. Ojalá todos los desarrolladores indies y estudios indies pudieran permitirse doblajes y traducciones al español. Porque yo a veces digo... A veces pienso, joder, me parece mal, ¿no? Que nos salgan traducidos como mínimo al español. Pero es cierto que muchos estudios y desarrolladores tienen presupuestos muy limitados. Igual es gente como tú y como yo que están en su casa programando, ¿vale? Durante tres años sacan su juego y lo último que piensan es en traducirlo porque no dan para más, ¿vale? Entonces, ojalá, tío, todos los desarrolladores y todos los estudios pudieran permitirse. Ya no un doblaje, que me imagino que es carísimo contratar a un actor de doblaje, una actriz de doblaje. Y hacer, no sé, mil, dos mil, tres mil, cinco mil líneas de diálogo. Pero la traducción, por lo menos, tío. Más ni leches. Más ni leches. Algo que reparar, supongo. ¿Sí? Una cosa para Úrsula de los tres durmientes. Un condensador que gotea y no sé qué más. Dijo que tú sabrías. Lo ha vuelto a estropear, pero ¿cómo lo hace? En mi época sabíamos cuidar las cosas. Hola, Sigrid. También hay cangrejos en la cesta. Hola, señor Bane. No tienes que ir a algún sitio, Bane. Tenemos trabajo. Debería marcharme. La bruma se cierne. Por cierto, Doris. Últimamente has hablado con alguien. También diré, un popular opinion, que cuando un juego está doblado al español, me atrapa más. ¿Vale? O sea, yo escucho a los personajes hablar en mi idioma y me atrapa la historia. O sea, me siento, ¿cómo decirlo? Pues eso, que me atrae, ¿sabes? Yo les escucho y, joder, presto mucha más atención. ¿Sabes? Que si está en inglés, si está en inglés y tengo que estar leyendo, que no tengo ningún problema. Yo juego muchos juegos en doblados al inglés, o sea, en el inglés y traducidos al español. Pero vale, pero si está en español, como que me atrapa más, ¿sabes? Y eso me gusta, tío. Pero bueno. Ya nunca hablo con nadie, ¿verdad? Dicen que han visto zarpas sucias cerca de la plaza. No los he visto yo mismo, pero... ¿Esta es tu idea de una broma? Ojalá lo fuera. Parece un dibujo animado, ¿verdad? Sabía cuidar de mí misma antes de que nacieras, Bane. Vete ya. El aire parece estar cargado de pringue. ¿Podemos ponerlo en...? A ver. Ah, no puedo. Ese es de fuera. O sea, ¿podré cambiar el doblaje ahora en medio de la partida? A ver cómo es la voz. Necesitamos más chispas para mantener la bruma a raya. Sí, ya voy. Recuerda, no las toques con las manos. Usa el cazachispas o... O me quemarán las manos como siempre le pasaba al abuelo. No es mi primera vez, Abu. Qué linda. No te duermas en los laureles, quisquilla. Hazme caso. Bueno, ¿a qué esperas? Antes he visto unas chispas llegando a la playa. Y mira también en la fuente y el monumento del abuelo. Vale. Vale, ¿esto qué es? Y siempre algunas escapan del almacén del faro. Que no se echen a perder. Diario actualizado. Leer. Hacía falta una entrada para acceder al observatorio. El mapa. Uh. La coleccionista de chispas. Chispas en el faro. Cero de dos. Sigrid Skagerak. Soy yo. Me chiflo en el cazachispas y garabatear en este diario. Ojalá escriba mogollón. Doris Skagerak. Mi abuela se esfuerza mucho porque estemos sanas y salvas. Pero las veces... ¿Cómo? Pero a veces no hay quien la aguante. Sus habilidades mecánicas no llegan al nivel de su capacidad de criticar. Es toda una profesional. Por suerte a veces le cambio el humor y me deja mi aire. Pero ojalá pudiera hablar con ella de otra cosa que no fuera el trabajo. ¿Puede era más sencillo cuando yo era una niña? ¿Hay nadie más? Ah, sí. John Skagerak. Aunque el abuelo murió antes de que yo naciese, siento como si lo conociera. Será porque me paso las horas en su invernadero. Me encanta observar sus dibujos y leer sus notas. Así me hago una idea de cómo eran las cosas antiguamente. Iris Skagerak. Mamá. Siempre la echaré en falta. Aunque guarde tan pocos recuerdos de ella. Pero los que tengo como que me llevaba a cuestas... Como que me llevaba a cuestas cuando me cansaba tanto que no podía andar. O que me contaba historias mientras remábamos en su bote. Son inolvidables. ¿Eh? ¿Había alguien más? Bueno, ya... Joder, hay un montón de personas. ¡Joder! Vale, iremos a descubrir... ¿Y esto? ¿Qué he hecho? Ah, vale. Esto es pegar, ¿no? Ok. ¿Qué hay que hacer? Al faro. ¿Qué faro? Este faro. Ok. X para atacar. Eh, el control es muy bueno, ¿eh? Por algo será. Investigaré en el... Pero ya hemos terminado. ¡Qué guapo! La necesidad no conoce leyes, Sigi. Qué linda. Eh, chispas en la fuente. Ah, aquí. ¿Cómo lo hago? Ah, espérate. Si tengo una misión ahí arriba, ¿no? Supongo que es eso. No me había percatado de... Había visto la brújula, pero no vi que estaba la misión marcada. X... Ah, vale. Ah, para saltar. Está genial esto, ¿no? El ramocóptero. Vuelve el aerodin... Vale, ok. ¿Me puedo enganchar? Parece que no se engancha ella, ¿eh? ¡Guate, guate, 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 guate! Vale. ¿Y ahí arriba cómo llego? Ah, vale. Desde aquí, ¿no? En la fuente ya no hay más. No te habrás subido, ¿verdad? Eso es... Ahí hay más. Eso es lo que haría la piedra. ¿Eh? Ah, no me hagas caso. Es que Iris era muy traviesilla de pequeña. Mamá. Mamá. Venía mucho a jugar. Sigrid, déjate darme palique. Y vea por más chispas. ¡Ya las tengo todas! Está viva la madre, entonces. Vale, a ver el diario. Ataque básico. Saltos. Doble salto. Genial. Los tutoriales son geniales. Mi abuelo estudiaba las plantas con gran detalle. Me alegro de conservar sus ilustraciones. Es casi como si viera las plantas con mis propios ojos. No vea nada en el diario también. Aquí de los personajes. ¿Ahora qué? Chispas en la playa. Ok. ¿Dónde está la playa? Para allá. Me encanta el robocóptero este, ¿eh? ¡El galletocóptero! Ahí. Puedes volar infinito, ¿eh? Un solo hit, ¿eh? Solo hace falta un solo hit. ¡Pum! Ya estaría, ¿no? Eran todas en la playa. No te habrás acercado al agua, ¿verdad? Solo para cazar chispas no iba. Ya sabes lo que puede pasar en el agua. Una pluma de Steven. La gaviota del señor Bane. Planea por el aire con soltura cuando quiere, pero se ha vuelto muy perezoso desde que Bane empezó a cuidar de él. Supongo que se ha vuelto comodón. Pero yo no. Estoy cansada de que me cuiden. Por algo será que nadie se da un chapuzón. ¿A poco que metas el pie más? Lo sé. Vuelvo con la abuela. Me gustan mucho los juegos que utilizan la mecánica de la brújula. Te lo juro, me encanta. Me encanta ese indicador. Mucho más que las típicas flechitas o... ¿Sabes? También me gusta mucho el indicador del Dead Space. El tío hace así y marcaba el suelo. Pero la brújula me encanta, tío. Con esta bruma necesitamos toda la energía posible. Abuela, ¿qué era eso de los zarpas sucias? Ojalá no tuvieras que vivir en un mundo donde siguiera existiendo esa escoria. ¿Pero de verdad han vuelto? Si han vuelto, será mejor que preparemos las defensas. ¿Las defensas? No me gusta la... ¿Será un tabu de defensas esto? La luz del faro ya debería haberla despejado. ¿Por qué no? ¡Ostias! Un maremoto, ¿no? Plot twist, es la madre. Wavetail. Es como un cuento de las olas o algo así, ¿no? Un relato del oleaje. No sé cómo... Está todo cubierto, ¿no? Como por un... Por algo. Me encanta cómo está todo dibujado a mano, tío. Es precioso, tío. Vale. ¿Cuándo podemos manadar? Surfear. Capaz que sea la madre, ¿eh? ¿Tú? ¿Tú? Ahí. ¿Tú? ¿Tú? ¡Oh! Y ya va por debajo y nosotros por arriba ¡Hostia, qué chulo eso! ¡Oh, qué guapo! ¡Qué mecánica más interesante, ¿no? ¡Oh, qué lindo! Vuelve a la isla, a ver La sombra No sé ni por dónde empezar Desde que nos ha golpeado la ola peringosa Me persigue una extraña sombra subacuática Cuando la tengo pegada a los pies Soy capaz de surcar el océano sin tabla de surf ni barco ¡Uf! ¡Qué bien va esto! ¿Puedo saltar? ¡Madre, qué lindo, chaval! ¡Qué contro... Esto es lo que os decía Que la gente comentaba Que es una gozada surfear ¡Abuela, ¿me oyes? ¡Ya voy! ¡Océanos! ¡Chispas! ¿Qué son esos? ¡Abuela! ¡Me he caído! ¿Qué es eso? ¡Ah, enemigos! ¡Que me he tirado! ¡Que no son! Vale, toma por culo ¿Qué es esta cosa gorda? ¡Toma! ¡Toma! ¡Ay, disespera! Es la abuela, ¿no? ¿Estás bien? Yo vi... Estaba... Oh, esto no es bueno Nada bueno Si esto es lo que traman los zarpas A la carilla ¡Qué pálida estás, niña! Las emociones ¡Me encantan! Hay algo que... ¿Es el anita? ¿Ha volcado? El anita Ah, el barco No, no es el barco ¡Ven a verlo! Apártate, niña Sacaré el arpón No, no es peligrosa Me ha ayudado a salvarte ¿Ayudado? Sí, es como... Tú fíjate Sigrid, ¿estás mal de la cabeza? Necesitamos más chispas, abuela Puedo ir a buscarlas No, ni hablar No me hará daño Lo juro Y no estoy en el agua Estoy sobre ella Qué guapo No tenemos elección Ah, como quieras, niña Pero no te acostumbres Estos cortes deberían mejorarnos un poquito Al menos un fundido ¿Sabes? Un degradado a negro Algo de eso, tío Un fundido a negro No degradado ¿Y esta roca? Tiene como una cara, ¿no? ¿Está triste? Si pasas en la noria En la torre de reloj En la grúa Mantén RT para surfear más rápido Qué guapo Qué lujo, ¿eh? No te habla ¿Eso qué es? Apareciste al mismo tiempo Que los monstruos Es una pequeña isla, ¿no? Qué maravilla, tío ¡Uy! ¡Qué gusto de control! Qué bien se controla, tío ¿Habrá coleccionables o algo? Mira, puedo sprintar con el RT también Lo único que no me gusta es que no se agarre De los salientes ¿Sabes? Eso Puede ser lo único que no me... ¿Qué es esto? Pulsa RB para impulsarte a lugares de difícil acceso ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla de control! ¡Chispitas! Libera a la persona atrapada en el pringue Era la cara esa, ¿no? Chispa Pim Vale, ¿por dónde subimos, gente? Me falta una chispa, ¿no? No, la he liado La he liado Eh... Me falta una chispa ¿Dónde está? Tengo que... Arriba no estará, ¿no? ¿Qué tiene? Me falta una chispa ¡Yuh! Claro, aquí arriba no puedo subir más, ¿sabes? O sea, no hay por dónde subir más Arriba no creo que esté, ¿verdad? Ah, ni de coña No, ahí arriba no va a estar Eh... Tiene que estar por abajo, entonces A ver si viene sin perspectiva, ¿sabes? Ah, empiezo a caer rápido Empiezo a caer rápido Empiezo a caer rápido Aquí hay un saber ¡Ah! ¿Qué es ese bicho? ¡Hostias! ¡Ah! Espérate ¿Dónde estoy, coño? Voy tan rápido que me pierdo, tío Ahora Esto es una persona, ¿no? Y la chispa que faltaba ¡Hala! Eso ha estado brutal La más de emocionante, ¿eh? Eh, hola Me pareció ver a alguien corriendo sobre el agua Pensé que eras parte de lo que fuera que hubiera ahí dentro Sí, es una manera de desplazarse un tanto inusual, supongo Bueno, yo también soy surfista, así que entiendo bien la libertad de las olas Espera, ¿eso es un cazachispas? Si buscas chispas, vi una bien gorda subir por la torre antes que llegase la ola Deberías poder atraparla Solo tienes que encontrar algo a lo que... Engancharte y usar cazachispas para impropulsarte Vale, espérate, vamos a coger eso ¡Olé! Hace falta una entrada para acceder al observatorio El berguel nocturno Vale Ya estaría, ¿no? Pues busquemos las cosas que nos faltan Buah, qué maravilla Mira cómo va ella bajo el agua Estoy como... La utilizo como de... De tabla, ¿no? Chispitas Más chispitas ¿Algo más? No Ni siquiera entra de diario, nada ¡Ah, que estoy nadando! ¿What? ¿Cómo voy a estar nadando? Oh, vaya pedazo de salto que puedes pegar Puedes pegar un super salto, eh Mira, haces así Espérate ¿Cómo lo hice? Ah, pulsas la A ¡Pum! ¡Yay! Vale, esto es la grúa, ¿no? Vale, ¿qué es esto? Usa los generadores para encender los dispositivos que están conectados Pulse X para poner en marcha el generador Ok Los cables de chispas se iluminan cuando les entra energía Síguelos para ver a dónde te llevan Vale, supongo que habrá cosas ¿Habrá algo oculto por abajo? No Los interruptores sirven para distribuir la energía Pulse X para accionarlo Ok Diario actualizado Ah, hasta Falk Se pasa el día en las descuidadas playas de Villa Orillas Y tiene una tabla de surf hecha por ella misma ¡Qué guay! No he visto más surfistas por aquí Seguramente porque los pegotes del pringue pueden hacerte mucho daño Pero esta me contó que no le gusta estar en casa Porque sus padres no dejan de pelearse Tengo muchas ganas de volver a verla Acabas de verla, coño ¡Chispita! Ahí está la otra chispa que me falta Vale ¡Olé! Me han tepulsado en el aire para planear Ok Pero no habrá nada por aquí No, ¿se puede subir arriba? Igual se puede subir arriba ¡Chispita! ¡Qué guapo, tío! ¿Ha terminado, sí? Pues no No compres plátanos verdes ¿Qué? ¿Plátanos? ¿Para qué quiero plátanos? Significa que no hagas planes a largo plazo ¿Acaso sabes cómo es un plátano verde? ¡Ah! Bain soltó esa expresión un día No me hagas caso ¿Pero qué te pasa? ¿Por qué hablas sobre fruta? ¿Te encuentras bien? Así lo hice Tiene unos cascos full gamer, la abuela Vale ¿Puedo entrar aquí? Vale No puedo entrar en las nubes estas de pringue Me encanta, tío Hay como pecesillos ¿Los veis? Cuando coges este impulso Cuando coges el impulso este Salen pecesillos rosas Más lindo, tío, este juego Vale, el dinerillo Dinerillo Estoy mirando a ver si veo libros De esos de lore, ¿sabes? Ok Ah, esta es la noria Vale, ¿y cómo la hago funcionar? ¿Cómo subo por la noria, tío? Ah, mira No lo había visto, perdón ¡Olé! ¡Pum! La que faltaba, ¿no? Vale, monos ¡Ey, qué juego tan lindo, tío! Me encantan los juegos indies Es que son una puta maravilla Los juegos indies ¡Pum! Lo que viajo, ¿eh? ¿Estás aquí? No ¡Abuela! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Bueno, ¿dónde está la vieja, coño? Ah, es esto, ¿no? Y el faro despeja la bruma Claro, y cuanto más chispas consigamos Más se expande el mundo, puede ser, ¿no? Logro es bloqueado, azul eléctrico Parece que hemos despejado el pringue de la plaza Pero no más allá Vamos a necesitar más potencia para liberar las demás islas La jet set de la plaza debería tener más chispas Así que vamos allí Será mejor que no remolonees No voy a permitir que me retrases ¿Quiere decir que puedo acompañarte? No te emociones, niña Si tuviera bien las rodillas Iría yo sola Ahora tú eres mis rodillas Y sigues mis órdenes A ver, mapa Ah, ¿solo hemos hecho eso? Algo se cuece en la plaza Llega a la plaza Enfocar, desmarcar, ¿no? Venga, vieja Espabila Que te dejo tirada Vamos A ver ¿Cómo me subo? ¿Tengo que esperar que llegue la vieja? O puedo pasar de ti, ¿no? Y voy yo solito Uh, hasta luego Eh, tremenda maravilla de juego, ¿no, chicos? Lo voy a dejar por aquí, ¿vale? Pero me ha parecido Una auténtica belleza, tío Ya lo he actualizado A ver ¿Con qué? Ah, con tutorial o algo, ¿no? En fin, espero que a vosotros también os haya gustado Es precioso No sé si habrá una serie Una serie en el canal secundario Pero la verdad que me apetece Porque es muy lindo Lo que pasa es que tengo muchas series abiertas Tengo el Core Keeper Tengo Dysack Tengo los Or Survivor Tengo Dave the Diver En fin, tengo muchas series abiertas Así que no sé Logres bloqueado A darse el bote Pero bueno, por lo menos Gente, un like Suscríbete Y nos vemos en el siguiente vídeo, ¿vale? Porque está muy lindo Merece mucho la pena Dejad un like Un besito Nos vemos Chao Señor Bain Señor Bain Gracias.